hola hola cómo han estado espero que muy bien como siempre saben deseándoles lo mejor que creen que vamos a hacer vamos a hacer una receta fácil sencilla miren vamos a hacer carne molida con huevo facilísima por si se animan por ahí para pues para cuando quieran comida desayuno yo solamente voy a utilizar la mitad no voy a utilizar toda completa y pues aquí tengo una cacerola ya tiene ya está precalentada tiene como dos tres cucharitas de aceite miren aquí está también hay una carne que dice carne molida con grasa hay una que trae menos grasa y yo con una palita me voy a ayudar miren como quiera vamos a utilizar grasita aquí van poniendo la que ustedes quieran la vamos a hacer como la vamos haciendo así que toda que se vaya desmenizando bien y pues ya que la tengo así miren ya la tengo así yo estoy utilizando la mitad de una libra o son miren aquí solamente utilice la mitad como les dije miren utilice toda completa entonces pueden utilizar sal yo voy a utilizar en esta ocasión este sazonador me encanta este con sabor naranja no mucho poquito y esto sí hay que dejarlo aquí ya nada más que dore que dore bastante bien lo vamos a estar moviendo y que dore que quede toda nuestra carne así y que quede bien doradita pues aquí ya pasaron unos seis minutitos miren ya nuestra carne va a empezar a dorar es opcional yo son dos cucharitas de cebolla picada si ustedes no quieren sólo pongan una pero si de un rico sabor y a dejarlo así esto tiene que quedar bien doradito aquí apenas está empezando a dorar y pues aquí miren mi carne ya está doradita así tiene que quedar miren ya ustedes si hacen bastante pues bastante bien que rica queda pues obviamente tiene grasita pues va a quedar más rico porque como vamos a incorporar nuestro huevo tengo cinco ahí como pueden ver ya tengo cinco huevos solamente yo voy a agregar pues poquita sal ya ustedes le ponen la sal al gusto y ya saben con un tenedor esta técnica así facilísimo nada más batemos pues que todo así se mezcle bien para incorporar nuestro huevo aquí miren hasta hacemos ejercicio entonces aquí miren ya está la incorporamos ya ustedes le ponen el huevo pues como ustedes quieran si quieren que sea bastante para que le rinda pues bastante y pues solamente revolver y ya que se cosa miren esto queda así y ahorita les muestro qué delicioso queda esto y pues aquí miren ya lo estoy volteando ya casi está quedando miren esto está removiendo porque si no se quema y pues lo vamos haciendo igual así van a ver qué delicioso y ahorita ya les muestro cómo queda y pues miren así quedará terminado ya lo voy a servir todo aquí lo voy a poner todo pues para que se mire verdad obviamente esto no solamente es para una persona pues aquí sale para dos tres dependiendo ya lo ya lo acompañen con lo que ustedes quieran unos frijolitos y tortilla lo que quieran yo solo le estoy dando la idea y como siempre ya saben que no hay receta más rica que le pongan su gusto y su estilo hasta la próxima cuídense ojalá y se animen a hacerlo